A pesar de la agitación, las bolsas europeas han cerrado la semana en positivo. Con la excepción del DAX alemán y del parque Lisboeta, el resto de plazas han acabado la jornada con subidas. La tensión que han mostrado los inversores durante todo el día por los bombardeos estadounidenses en Siria y el atentado en Estocolmo se ha ido disipando a medida que se lleva acercando el cierre. Las mayores subidas han tenido lugar en Londres y París, pero Madrid, que ha tenido un repunte de una décima, ha alcanzado máximos de agosto de hace dos años. El aval del Eurogrupo al paquete de reformas griego ha reanimado a unos mercados que abrieron en negativo y que han estado toda la jornada en la incertidumbre. Pocas variaciones también en el mercado de divisas. El euro mantiene su cotización en un dólar con 0,6.